¡Hola a todos! Es una gran emoción que viste estar acá. Realmente. Cuántas caras conocidas que veo y cuántas caras nuevas. Saben que hace cuatro años que estábamos acá, estábamos por empezar a dar la pelea, pero realmente verlos a todos ustedes me llena de emoción porque quiere decir que cada vez somos más los que tenemos las ideas de la libertad. Hoy nos volvemos a encontrar en esta casa. Acá, nuestra casa donde todo empezó. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando estuvimos acá? Teníamos a todo el mundo en contra. Nos llamaban locos. Y todo esto parecía un sueño. Pero después de tres años, estamos acá. El año pasado ocurrió algo inédito. Ocurrió el gran milagro. Ganamos la presidencia sin tener partido. Algo que nunca había pasado en la historia. Ahora, es verdad que no teníamos partido. Pero teníamos lo más importante, que eran las palabras de Javier Milei y la gente con todas las ganas de que esto pudiera cambiar para siempre. Hoy nos toca gobernar en minoría. Contra la política que hace décadas está organizada para tener todo a su favor. Sí, es verdad. Porque ellos están en el Congreso, están en los sindicatos, están en las organizaciones sociales y también están en los medios. Sí, están en todos lados. Y todos ellos están organizados con el mismo objetivo, hacer lo imposible para que este gobierno triunfe. Así que... Bueno. Ellos van a aprovechar cada oportunidad para boicotear este gobierno. Porque viven de ellos. Y si el país cambia y cada argentino trabaja libremente y prospera, ellos pierden. Y como dijo Javier, no hay nada peor para un político que un trabajador que no los necesita. ¡Liberta! 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 sacar a los argentinos de esta miseria a la que nos han hundido todos estos gobiernos. Otra cosa le quiero decir, esta pelea no es solo del presidente, es la pelea de todos los argentinos, es sobre la vida de todos los argentinos. Y es por eso que es una pelea que todos tenemos que dar. Y quiero dejarles algo bien claro, no van contra Javier, van contra todos nosotros. Como ustedes saben, Javier está dando la pelea de su vida, está poniendo el cuerpo todos los días para sacar al país adelante. Por eso nos necesita, hoy más que nunca, para difundir y defender las ideas de la libertad, en el barrio, en la casa, en el trabajo, en las universidades, sobre todo. Es hora que todos nosotros tengamos y nos tomemos la antorcha de la libertad y la llevemos a cada rincón del país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los quiero! ¡Gracias! ¡Los quiero! Vamos a poder llenar el Congreso con diputados y senadores que defiendan las ideas de la libertad, que apoyen las reformas que el país necesita para salir adelante y que, como lo vemos todo este tiempo que la casta hace lo posible por evitar. ¡Gracias! ¡Los quiero! Javier siempre hizo su propio camino, con sacrificio y esfuerzo, pero sobre todo con una convicción con sus ideas. Durante mucho tiempo ser quien es le costó muy caro, porque sus colegas los criticaban y cada vez que iba a un medio era él contra todos. Así que aprendamos de él que nunca se dio por vencido. Esa perseverancia y esa convicción es lo que me genera una profunda admiración y gana de seguir acompañándolo. Así como lo hice, cada etapa de su vida voy a seguir haciéndolo ahora, que tiene la enorme responsabilidad de ser el presidente de todos los argentinos. Y ahora, para terminar, les voy a contar algo. La noche del milagro argentino, como todos lo llaman, en medio de la emoción abracé a mi hermano. Y ahí le prometí que íbamos a lograr tener el partido nacional. Y vamos a poder tener el partido nacional propio para poder terminar con todos los privilegios y todas las extorsiones de la casta. Y hoy lo hicimos realidad. ¡Hoy somos partido nacional! 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 y quiero que le quede bien clara una cosa los hermanos Milley las promesas que se hacen se cumplen gracias a todos gracias a todos los que están acá y ahora vamos a recibir al mejor presidente de la historia Javier Milley Javier Milley